Va a tener una fiesta ya en Tabasco 2000 en el Salón de Convenciones y fíjense nada más quienes van a tocar Los Flamers, la familia Grande, el conjunto Capri, Mané y los famosos Jinetes Carlitos y los Aristocráticos y como invitado de honor Chicochei La Crisis y si lo dejan tocar, pues tocará Carmito y Los Supremos porque él es el papá de la festejada y teniendo tantos cuates en el ambiente pues fiestonón que va a hacer por allá pero hoy lo tenemos como anticipo y en honor de esa linda quinceañera a que le mando también un abrazo y un beso muy cariñoso a Carmito y Los Supremos Échale Carmito A ver con las palmas de las manos Fuerte ¡Y dísele! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!